¡Wey! Estoy bien pinche nerviosa, la voy a rela... Perdí mi cámara Ok, a ver, me voy a... No, perdí mi cámara, joder ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Ya las vi! ¡Puta madre! La puse... Espérame A ver, aquí tengo mi PC ¡Wey! ¡Ya me perdí en mi cuarto! ¡Wey! ¡Ya te perdí encima en mi cuarto! A ver, ya, ¿aquí? Sí ¡Ah! Muy alto Tenía que hacerlo de su pecho ¡Puta madre! ¡No! ¡Más abajo! ¡No! ¡Puta! ¡Qué rico, eh! Ok, ahora sí Ya, estoy frente a mi PC Todo bien, todo correcto ¡Hole! Bueno, hola Esto... Estoy penosa De hecho, nunca he sabido cómo Mover mis dedos Porque, pues, un curioso de tecto, ¿saben? Pero... Vean lo grandes que son ¡Se me ocurre! ¡No! ¡Se me ocurre algo a la verga! ¡Se me ocurre algo! ¡Buenita! ¿Es un otro poquito? ¡Hola! O sea, es que tiene físicas muy extrañas, ¿saben? Gerardo XT barra baja Servus ¡Eh! Esa física X2 ¡Ah! Al en cuanto a trama Sí, exacto ¡Hole! 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 ¡Aquí estoy! ¡Esto! ¿Cuál es eso? ¡Hola! ¡Hole! 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 ¡Ay, qué bonito! Estoy moviendo las manitas ¿Qué tal? Así me siento más cerquita 4K barra baja Servus Gami ¡Chir! ¡Rar! X2 ¡Rar! X2 ¿Efecto o no? ¡Ojos, sobranse! Parezco aquí ¿Qué? ¿Retraso? ¿Ojos? Va Ahorita les muestro el cuerpo completo Así ¡Ay, Dios! Ok Está atladiándose ¡Puta madre! Es que la PC no está acostumbrada Vale Estoy cansada Ay, puedo llorar Ahorita me van a ver llorando Y sonrojada ¡Ay, estoy llorando! Es que todo esto Ha sido muy complicado Han pasado muchas cosas Ya, dejo de chillar Aquí no aceptan llorones, eh No me gustan cuando lloran Trabaja Servus Gami X2 La primera vez que entraste al VR También no abrias tus ojitos Sí Es un problema que tenemos de siempre Ahorita veo si hay alguna configuración Y tengo también Un bikini Pero ya saben A mí me compran con dinero Vamos a poner las manos Juntitos ¿Va? Yo pongo las manos aquí Y ustedes las ponen sobre su pantalla Y me vale verga Me vale verga Si dicen Ay, no voy a ensuciar mi pantalla Esto es lo más lector Que estaremos en un ratito ¿Ok? Así que Y En esas manitas Ah, no entran la Ok Está complicado ¿Ok? Lo estoy intentando A ver, lo alejo otro poquito ¡Ah! Qué bonita cara Wey Escucha lejos Porque pues como no le sé pucho Este es madre Me estoy alejando Literal ¿Saben? Fuertecita Pues va Fuertecita Ay, audífonos Dejen sus Para ver mis manos raras Estoy bien Ya Los audífonos Los acomodo Estoy bien Estoy bien No se preocupen Amo bien Ay Ahí está Ya Lo agarré Fuertecita Da igual Da di lentito y todo Así que Espero que la hayan disfrutado X2 Se ve muy hermosa Como siempre Jefecita ABR Una vueltita ¿Otra? Estoy chingada Ya Ahí está La vueltita Ahí está Mi cuerita ¿Otra? ¡Ay, la madre! No vieron eso No vieron eso Brinqué sin querer ¿Eh? Gerardo X Se barra baja Servus Cheered X2 De cerca Acércate mi vida Ok Hola Hola Ay, querido Te veo Están muchas No Te estás esperando Para mi corazón Pobre en grande No Wey No vieron eso Ok Y si lo hago así Bajito Ajá Y si lo hago fuerte Así normal Ok Vale Pues vamos a probar aquí Porque aquí parece que no se me está trabando ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Todo bien? ¿Me confirman? Gerardo X Se barra baja Servus Ahí se me ve bien bonita Les juro que vuelvo a quemador Un momento No se está quemando mi cuarto La verdad Wey Se está quemando mi PC Un momento No Ok No es mi PC No, ¿verdad? Estoy intentando tomar Se trabó de nuevo Ok Sí No son los audífonos Eh Menos mal Hola Ok Ya estoy sin trabarme Por más de 10 segundos Eso es tremenda ganancia Estamos de acuerdo, ¿no? Ay, esto ahí Tú Aléjate Bueno, no te lo haces tanto O sea, estamos de acuerdo Que esto ya es tremenda ganancia Oh, no Me voy a lag Voy a lagiarme Pero bájalo Creo que ya se descargaron No Se descargaron No 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 ¡Gracias!